El Tribunal Constitucional solicitó al quinto juzgado civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco ejecutar la demolición del Hotel Sheraton, que había sido dispuesta en resolución en 2019. Además, ordenó ejecutar la restauración de muros arqueológicos incas que fueron afectados. Tal como lo indicó Tica Luisa Robregón, abogada e integrante de la Comisión de Juristas contra la Corrupción y por la Defensa Social. Las sentencias ya se emitieron en septiembre del año 2019 y dispusieron de que se proceda a la restitución de los antenes incas. Sin embargo, en ejecución de sentencia, la juez dispuso de que se emita un informe, le pidió a Cultura y Cultura emitió un informe totalmente parcializado señalando de que no iba a restituir los antenes incas y iba a demoler apenas un 10% de la Constitución. Es clara la resolución que nosotros les hemos entregado entre manos. Dice con claridad que se proceda a la demolición, primero. Y segundo, dice que se proceda a la restitución integral, no es restitución parcial de un andén. ¿Cuántos son los antenes que tienen que restituirse? Son cinco filas de antenerías incas. Esta edificación ha sido durante muchos años el centro de una batalla legal, luego de que para construirla se habrían dañado restos arqueológicos de la época inca. La primera sanción será de destitución de los titulares de estas instituciones si no cumplen y no inician la ejecución dentro de los plazos que establece esta norma constitucional. La segunda sanción y simultánea será la apertura del proceso penal. Tendrá que remitirse al Ministerio Público por resistencia a la autoridad. Según Tica Luisa Obregón, debido a las excavaciones profundas que se realizaron en el 2014, se había desmoronado un muro de contención del río Zapi, el cual estaba debajo de la calle del mismo nombre. Ante este hecho, ninguna autoridad intervino oportunamente y en el 2016, cuando empezó la construcción del mencionado hotel, se presentaron nuevas denuncias, pero según la abogada existía una red de corrupción que impedía alcanzar la justicia.